La Junta Directiva de la APM ha propuesto la modificación de varios artículos de los estatutos. Entre las novedades, la incorporación a la Asociación de los Estudiantes de Periodismo en calidad de preasociados. Así se debatía esta mañana. Se presentó solo una enmienda a cargo del asociado número 117, Alberto Delgado Cebrián, quien además solicitaba intervenir para defender esta enmienda al artículo 7, el referido a los preasociados, al artículo 7 del proyecto de modificación de los estatutos de la asociación que presenta la Junta Directiva para su ratificación por la Asamblea. Esto del preasociado, en primer lugar, choca con lo que debe ser, yo creo, la Asociación de la Prensa de Madrid, que es una asociación profesional de periodistas, no de estudiantes de periodismo. No creo que un estudiante de derecho sea miembro del Colegio de Abogados. Yo únicamente pediría que se reflexionara un poco más sobre el tema. Creo que no está excesivamente pulida la redacción de este artículo 7 del preasociados. Yo, si os parece, hacemos un procedimiento así a brazo alzado con los que estamos aquí. ¿Cuántos os parece bien esta figura? Levantad la mano. ¿Y cuántos no os parece bien esta figura? Alberto, como decía, se ha quedado solo. Yo creo que es una novedad importante. Yo creo que es la apertura de la asociación hacia la universidad. Y yo creo, además, que es una consecuencia del plan de primer empleo y de la intermediación de las prácticas de verano. Y yo creo que se va a valorar bien en las universidades y que va a ser bueno para los estudiantes y para nosotros. Ha habido casi mayoría de votos a favor, pero ¿cómo valora el hecho de que haya algunos asociados que no estén del todo de acuerdo con esta inclusión? Bueno, ha habido un asociado que nos manifestó sus reservas que tienen sentido también, es decir, que es un tema opinable. Yo creo que lo que hace falta es experimentar, probar qué tal nos va y si nos va bien. Yo estoy seguro, además, que el asociado que tenía esa reserva, que además la tenía desde su compromiso con la universidad, que es interesante, ¿no? Yo creo que es una reserva legítima y además que lo que hay que hacer es desvanecer su recelo y lo haremos.